Música Segura pero segura nunca de mi estarás Tan solo un presentimiento te hará sufrir y más Te haces que no te importa para vivir, vivir Y escondes tus amarguras tras la figura de una mujer jovial Segura pero segura nunca de mi estarás Tan solo un presentimiento te hará sufrir y más Te haces que no te importa para vivir, vivir Y escondes tus amarguras tras la figura de una mujer jovial El amor cuando es verdadero no tiene linderos Solamente fuego que se mete dentro, dentro, muy adentro del corazón El amor cuando es verdadero no tiene linderos Solamente fuego que se mete dentro, dentro, muy adentro del corazón Segura pero segura nunca de mi estarás Si siempre a la madrugada es que me ves llegar Y si un día la camisa con lápiz labial Decides pero tranquila, nada has perdido cuando es amor real Segura pero segura nunca de mi estarás Si siempre a la madrugada es que me ves llegar Y si un día la camisa con lápiz labial Decides pero tranquila, nada has perdido cuando es amor real El amor cuando es verdadero no tiene linderos Solamente fuego que se mete dentro, dentro, muy adentro del corazón El amor cuando es verdadero no tiene linderos Solamente fuego que se mete dentro, dentro, muy adentro del corazón El amor Muchas gracias Continuamos entonces Ahora les vamos a indicar a todas estas preciosidades de mujeres, de muchachas, de señoras, mujeres Una mina de amor para ellas Gracias 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 Gracias